Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buen día, te saluda Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Ah, no, ¿verdad? Quedamos en que soy Roberta Medire. Bueno, ya sé, todo cambio cuesta un tiempo en acostumbrarte, pero hoy, afortunadamente lo que no cambia es tener la oportunidad de poder venir a saludarte y a compartir contigo. Recuerda que Íntimamente con Roberta es un espacio para platicar, para responder tus preguntas, tus dudas y, por supuesto, para compartir. Cualquier duda que tú tengas, ya sea de sexualidad, de pareja o simplemente que quieras compartir entre amigos, pues bueno, este es un buen momento y para hacerlo tienes el 682-34-50-619-688-2000. Esos son los teléfonos que tienes a tu disposición y no olvides que tienes nuestro WhatsApp, que es el 664-123-69-69. Repito, el WhatsApp 664-123-69-69. Mira, tu teléfono, seguro que si es un smartphone, te da la posibilidad de guardar muchísimos contactos. Entonces, anda, guárdanos entre tus contactos para el día que nos quieras platicar algo, ya sea que nos lo escribas o también nos puedas mandar un mensaje de audio. Hoy es viernes y, bueno, hay algunos días hemos estado poniendo temas, o sea, un poquito más de broma. Hoy traemos un tema más sexoso, ¿no? De verdad quiero confesar lo siguiente. Este, tengo miedo. Diría por ahí, ese pues no, a ver si es meme de video o no es meme, ¿verdad? O sea, ese video que anduvo circulando por internet de ¡tengo miedo! La verdad es que tengo miedo del tema que nos puso Ariel. Este, vamos a tratarlo con todo el cuidado del mundo. Pero aquí es cuando ustedes, que son mis amigos, me rescatan de este tema y entonces me hacen muchas preguntas y ya no tengo yo que hablar del tema. No, ya en buen plan, lo que tenemos de tema para el día de hoy es precauciones o consideraciones antes de tener sexo anal. Y bueno, yo sé que ese es un tema que a muchas personas y a muchos medios de comunicación como que les genera cierto escozor. Entonces, justo por esto es que abro las líneas para que tú me hagas cualquier otra pregunta. Por favor, hazme una pregunta para que yo pueda responderte. Y también nuestro WhatsApp, 664123-6969. Pero, ¿qué crees? Antes de empezar con el tema, ¿hay algo? Algo, sí, algo que nos gusta hacer contigo cuando va empezando nuestro programa y que sobre todo nuestra idea es que tú vayas y claro, que efectivamente lo hagas con alguien más. Eso, en los viernes toca la posición de la semana. Y la posición de la semana se llama supernova. ¿Cómo es la supernova? Bueno, el hombre se acuesta boca arriba al borde de la cama. Ella se coloca arriba de él y bueno, se mueve hasta llegar al orgasmo. Al no verse la cara, resulta mucho más interesante esta posición y claro, que también da la oportunidad de fantasear con quien tú quieras. Es muy sencillo. Él tendrá que estar al borde de la cama. Por supuesto, la mayor parte de su tronca estará colgando. Ella estará montada sobre él, podrá poner de apoyo sus piernas sobre el colchón para que no ponga mucho peso. Por supuesto, tenemos que tener precaución con la columna de él. Son de esas posiciones que hay que tener cuidado. No hay que perderse en la intensidad de la pasión porque podríamos generar un accidente, pero que bueno, podemos disfrutar y por supuesto, lograr sensaciones distintas. Seguro es que el hombre al tener la cabeza colgando también tendrá una sensación diferente. Claro, entre las recomendaciones está no forzar la espalda para evitar lastimarse y bueno, claro, ya sabemos que este tipo de posiciones pueden ser más sencillas para que tienen mayor resistencia física, pero bueno, no hay que descartarla. Siempre hay trucos y mañas, almohadas, cojines que puedes poner abajo para que también los hombros de la espalda esté con cierto soporte. Aquí lo interesante es, quédate con este reto. Igual y si no entiendes muy bien la posición, pues te invito a nuestra página, ya sea Sexo con Roberta o Íntimamente con Roberta para que veas la imagen y que te quedes con esta idea de tratar de llevarla a cabo ahí entre los dos de forma creativa, encontrar cómo lograrlo. Eso es lo interesante, ¿sabes? Que juntos busquemos cómo hacer estas travesuras y podamos divertirnos. Esta posición se llama Supernova y realmente yo deseo que cuando la lleves a la práctica, de verdad, tengas también un super orgasmo. Esa es la posición de la semana. Y recuerda que te invitamos a que nos escribas, a que nos llames al 682-3450-619-6882000 o también a nuestro WhatsApp 664-1-2-3-69-69. Ambos son los espacios donde puedes mandarnos tus preguntas que aquí estamos para responderlas. Regresamos después de esta breve pausa. Vamos a un corte. Ya volvemos. Muchas gracias, Javier. Hola, César. Saludos. Hola a todos. Muchas gracias por los corazoncitos que están enviando. Facebook. Estamos viendo, estoy viendo a ver cómo hacer para que funcionen los audífonos. Oye, no funcionan. Yo creo que como puso la bocina, pero no los audífonos. ¿Ya se escuchó, o después la computadora? No, pues le damos más ganancia. Yo creo que sí, porfis. ¿Le damos más ganancia? Ya le mandé a escribir, pero no están, no están sacando internet. Hola, Facebook. Hola. No está. No está. Ay, qué bonitos corazoncitos. Naomi, eres tú. ¿Cómo estás? Kale, mira, ya ves todo esto. Estamos aquí hechos bolas. Este, sí, no me... No sé si no le llegan los mensajes o... Porfis. Porfis. Si sientes que... Oigan, Facebook. Miren qué bonitos mis papos. ¿Les gustan mis zapatos? Siento que los amo. Siento que los amo. Vean nada más cómo son dorados, plateados y rose gold. ¿No les gustan mis zapatos? Están nuevos, por eso se los estoy enseñando. ¿A poco no es tan divino? Siento que los amo. Son la combinación perfecta. Es la mezcla ideal entre la artesanía mexicana y estos maravillosos colores. No, Selena, a ti nada, porque no me hiciste el paro de ponerme mis tripies. Pero... También son ocho, Selena. ¿Verdad que están divinos? Siento que los amo. Es más, voy a ir a Guadalajara. ¿Quiénes quieren que les traiga? Sí podría ser eso, eh. Podría ser eso, sí. Amo mis zapatos. Ya se los presenté. ¡Ajá! Ya sabes, a todo, a todo. En Guadalajara, Erika, los compré en Guadalajara. Este, porque son dorados, plateados y rose gold. O sea, no hay forma en la que no te queden. Aparte, están súper cómodos, eh. Amo mis zapatos. Amo la artesanía mexicana. Ya estamos acá en Íntimamente con Roberta. Oye, te invito a que te metas a la transmisión en vivo a Facebook. Acabo de enseñarles mis hermosos zapatos. Unos de verdad divinos zapatos que compré en mi último viaje a Guadalajara. Que ya saben que estoy yendo cada mes a Guadalajara. Ay, de verdad, me encantan. Ah, me encantan mis zapatos. Me encantan. Y de verdad es que creo que la artesanía mexicana está muy padre que se haya puesto de moda. Digo, lo triste está en que quienes ya nos gustaban las cosas mexicanas, pues ahorita nos estamos viendo como en moda, ¿no? Y el año que entra que nos quedemos con todas las cosas que ya teníamos, pues bueno, nos vamos a ir medio pasados de moda. Pero digo, está muy padre que se esté dando este valor a la ropa, a los tejidos, a los zapatos, a las bolsas, a todos esos coloridos. Esta capacidad de hacer bordados diferentes, con diferentes hilos. Ay, no, son tan hermosos los colores en Oaxaca, en Chiapas, la forma de trabajar la piel. Aunque sean los veganos, seguramente me están queriendo orcar por lo que estoy diciendo. Pero hay tantas cosas tan divinas, de verdad. De verdad, que me encanta. Entonces, bueno, hoy les presumo que tengo unos zapatos divinos. Ya sé que es el peor día para ponértelos porque dicen que va a llover hoy. Pero bueno, si quieres enterarte de los chismes, sintonízanos en Facebook, porque luego les platico cosas en los cortes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Estamos platicando de precauciones que tienes que tener antes de tener sexo anal. Pero también de cualquier pregunta que tú quieras hacernos. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Ay, miren, me están diciendo que hagan negocio con mis zapatos. Pues bueno, no, este, por supuesto que todas aquellas cosas que, este, que me gusta y que ustedes ven y que les puedo compartir donde los compré o que también puedo, este, cuando son de otro lugar traérselas. Pues claro que, que por qué no. Roberta, no me pases la rola del programa. Porque la necesito para empezar mi día. Claro que sí. Híjole, no sé cuál de las dos se refieran. Porque ya ven que les ponemos una canción antes de iniciar el programa y otra durante el programa. Hemos regresado a nuestra canción de cubaneros, este, cuya, eh, cantante original es LP y la canción se llama Lost on You. Pero resulta que Facebook nos está acusando por derechos de autor. Entonces, pues bueno, cubaneros, no sé por qué no la registra, pero yo creo que porque ellos sí tienen los derechos para poder usar esa canción. Entonces es la misma versión. En versión salsa, estas canciones las pueden, esa canción incluso la pueden bajar por internet. En el portal de YouTube hay una liga para bajarlo. Se llama cubaneros y la canción se llama Lost on You. Tengo unos WhatsApps que quiero compartirles. Acuérdate que puedes escribirnos. También puedes enviarnos tus mensajes de audio por nuestro WhatsApp. Y este es el momento en el que voy a compartirles uno. Hola y buenas tardes, Roberta Medina. Feliz viernes. Te estoy hablando para decirte feliz año nuevo dos mil dieciocho. Espero que te hagan muy feliz año, que te doy muchas bendiciones y que sigas tu programa al aire muchos años y nos sigas enseñando. Y se cortó, pero ojalá, ojalá que sí. Espero César. Este es un mensaje, un WhatsApp. Bueno, fueron dos audios de WhatsApp de César. Espero que este Dios y la gerencia te escuchen y nos permitan seguir aquí acompañándote. Recibo otro WhatsApp que dice consejos para una muchacha que acaba de empezar su vida sexual. A ver, consejos para una muchacha que acaba de empezar su vida sexual. Oh, wow, son muchas las cosas que decir. Y creo que, wow, es que depende también como en qué cosas llegues a tener duda o qué situación se esté dificultando. Creo que una de las cosas más importantes es el decidir cuándo y con quién iniciar tener nuestros primeros encuentros eróticos, sentirnos en confianza, no hacer nada de lo que no quieras hacer. Eso es una situación muy importante. O sea, en ningún momento, ni al principio, ni al medio, ni al final de nuestra vida sexual, si es que eso llega a existir, tenemos que aceptar hacer algo de lo cual no estamos, pues, no nos va bien, no queremos hacerlo, no queremos probarlo. Y creo que me parece algo muy importante asegurarnos, sobre todo por lo que comentas de iniciar una vida sexual, asegurarnos de que no vaya a haber ningún riesgo, y por riesgo me refiero a un embarazo no planeado o alguna infección de transmisión sexual. Entonces, mi sugerencia sería practicarse los exámenes correspondientes, pero sobre todo, valorando la edad de la persona y los proyectos de vida, pues, considerar un método anticonceptivo que sea de muchísimo mayor, creo que poder decirlo, seguridad, ¿no? Muy frecuentemente optamos por las pastillas como el primer método. Sin embargo, sabemos que, pues, tarde que temprano nuestro cuerpo llega a tener ciertas posibles consecuencias en el uso de las hormonas por tanto tiempo. Y entonces, es importante que podamos considerar otros métodos, como son los métodos un poco, bueno, no son, se me fue ahorita como le llaman a este otro método porque no es permanente. Pero bueno, un dispositivo intrauterino podría ser una buena opción, ¿no? Sobre todo por la edad de esta chava. Bueno, beso, no hacer nada de lo que no quieras. Fíjate que yo creo que voy a sonar muy ñoña, pero en verdad creo que hay que tomarse la vida paso a paso. Sobre todo en la cuestión erótica. Si bien es cierto que tenemos toda la vida para volver a hacerlo y que cada vez que lo hacemos con una persona diferente es como un poquito de volver a iniciar, lo cierto es que las primeras veces no solo son muy importantes por la manera en la que las recordamos y lo que nos pueden llegar a enseñar, sino también por la forma en la que vamos identificando y reconociendo esas sensaciones, ¿sabes? Entonces yo te diría, no te apresures tampoco a las cosas. Tendrás toda la vida para terminar en aquello que muchas veces luego van a consulta porque no saben qué más hacer, ya sabes. Entonces date la oportunidad de permitir explorar tu cuerpo y el cuerpo de tu pareja para que aprendas todas estas sensaciones antes de pasar a eso porque de repente ya estamos así como súper acostumbrados. Ay, no, eso ya no importa, no, no, el cachondeo, no, 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 ya vamos a lo que vamos y se va perdiendo también la capacidad de erotizar. Tenemos otras preguntas, ¿se debe usar lubricante? A ver, vamos, son muchas las preguntas que estamos recibiendo, muchas gracias por escribirnos, estamos recibiendo sus preguntas en Facebook, en la transmisión en vivo y también en nuestro WhatsApp. Entonces lo primero, ¿se debe usar lubricante? La respuesta es, no es opcional, es obligatorio, forzosamente a fuerzas debes utilizar lubricante. A ver, el ano, el ano es un área húmeda. Húmeda significa que tiene humedad. Qué profunda mi definición, pero bueno. Húmeda significa que sí, efectivamente hay humedad precisamente por los pliegues de la piel, pero eso no significa que haya lubricación. Esto es, no tiene la capacidad de lubricar, por ende necesitamos auxiliar con algún químico que podamos utilizar. Voy a empezar a hablarles de lo que es importante saber en torno a un lubricante No debe de ser base aceite, debe de ser base agua Aunque sabemos perfectamente que el que es base agua se llega a estar absorbiendo más rápidamente Por lo que mucho depende también la frecuencia Pero si no es muy frecuente el encuentro erótico quizá pudieras optar por un lubricante base silicón Los cuales de verdad quiero decirte son como de lo más moderno Sin embargo no son recomendables utilizarse frecuentemente precisamente porque no se absorben Y entonces pueden llegar a generar a la larga que se queden las partículas ahí Pero la sensación es extremadamente sedosa Quiero compartirles que tengo muchísimos, muchísimos en mi consultorio Muchísimos sobrecitos de muestra que me hicieron favor de darme directamente de la fábrica Entonces si alguien quiere pues con gusto pueden pasar a nuestro consultorio por un bonchecito de ellos Porque tenemos bastantes que compartirles Y bueno entonces es importante primero sí utilizar lubricante Y dos, el hecho que también es necesario es que se haga con condón ¿Y por qué? Porque precisamente el recto y el ano Tiene bacterias que si bien es cierto ahí viven y no nos afectan Ahí emigrarlas puede ser muy muy peligroso Y no hay forma en la que pues no sé O sea literal es que tendrías que pararte No sé Muy probablemente esas bacterias vayan a emigrar Por lo que es importante que utilizando condón Se minimiza la migración de bacterias Y digo se minimiza porque insisto en esto que les decía Pues bueno finalmente hay contacto de otras partes de nuestros genitales Entonces no solamente es importante para tu pareja Sino también para ti que estás penetrando A ver piensa en lo siguiente La uretra que es ese hoyito Es un pequeño hoyito por el cual sale la orina Es el pequeño hoyito o puerta En la cual puedes invitar hasta tus riñones A cualquier bacteria y situación que tú pongas ahí Entonces ten consideración O sea es hazlo por tus riñones Hazlo por ti y hazlo por tu pareja Definitivamente tienes que utilizar protección Y bueno hablemos más de si cambia o no cambia la sensación Cuando regresemos después de esta pausa Tenemos varias cosas que decirte Varias consideraciones Varios tips Pero también varias preguntas que responder Muchas gracias por las preguntas que nos están enviando Ya volvemos Esta, esta Cuidado a los que supuestamente que después que le hicieron No se lo quieran lavar bien para que quede igual Y que se les vaya un poquito de espuma No puedes negar eh Te estás haciendo preguntas Muy amable por tus preguntas Pero ve No puedes negar Espero que esté escuchando No puedes negar que hay ciertos hombres que se agüitan con la carrilla ¿Por qué? ¿Está agüitado? No ¿Está agüitado con la carrilla ¿Qué se escucha, Roberto? No ¿Está bien? ¿Qué se escucha, Roberto? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha, Roberto? Déjame subir el volumen No No, no marcha en tu vida No, pero si se escucha ¿Visto? Pero se oye, Selena Le subes al Al tres, por favor No, Aristeo, no juegue No Pues no Lo que no quiero es sacar los bits ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? Sí Ahí te estoy haciendo preguntas para que... Muy amable Ven, 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 ven Oye, yo quiero que me des también esos, este Condones ¿Durricantes? Sí, nada más acuérdame Facebook, ahorita en cuanto regresemos Estamos tratando de arreglar los audífonos Hoy viene y nos visita en cabina Otro ingeniero Él es el ingeniero Aristeo Vamos a ver cuántos ingenieros logramos acomodar Y ella es la señorita Selene Que viene a constatar la reparación de los audífonos Hay tantas cosas Hay tantas cosas que saber Este... Sí, Selene, nada más acuérdame un día ¿Sabes cuándo? Lunes y martes siempre vengo del consultorio Entonces mándame un mensaje y te traigo ¿La práctica? Que está detrás de ti Mira, están preguntando por ti, Selene A ver, buenas tardes En Periscope están preguntando por ti Ella es una muy buena amiga mía, Selene ¿Aquí? ¿Está tirado esto? ¿Está tirado esto? Gracias ¡Yay! Ya estamos aquí ¡Felizmente! Ya tenemos audífonos ¡Woo! Y ya puedo escucharlos mejor Ahora sí, llámenme 682-3450 619-688-2000 Muchas gracias, ingeniero Aristeo Por habernos ayudado con esto Y sigo con mis preguntas Bueno, es que tengo muchas preguntas Muchas gracias 664-123-69-69 Nos dice, lubricantes Ok, buen tema ¿Qué tipos hay? ¿Cuál es el más recomendable? Yo uso mucho para lubricar condón Y es en base de agua Porque con otros después Todo lo que agarro sale volando O sea, me resbala y duran más ¡Ay, carajo! A ver, no está en ti Yo uso mucho para lubricar condón Y es en base de agua Porque con otros Después todo lo que agarro Sale volando Se me resbala Y duran más ¡Ah, ya te entendí! O sea, que si haces algo Si usas otro tipo de lubricante Se te resbala No, aparte es lo ideal Porque los condones Jamás se tienen que poner Con un lubricante de base de aceite Porque se llegan a romper Entonces Eso es lo ideal Esto que yo les comento Que es en base de silicón Sí han sido probados Para poder utilizarse con condón Pero es esa marca en particular Lo mejor es Condón Tiene que combinarse con lubricante En base de agua Nunca Ni con crema Ni con aceite Ni con vaselina Ni con vitacilina En la casa Y en la oficina No No Lo ideal es Precisamente Que sea en base agua Otra pregunta Dice Hola Roberta Yo te saludo Y te deseo un gran bienestar Mi pregunta es ¿Cómo poder ayudar A una joven de 27 años Que le teme a la vida? Más quiere tener hijos Nunca ha tenido novio Mi nombre es María Pero me gustaría ser anónima Perdón Pues ya lo había leído Lo bueno es que María No No nos puso su apellido Híjole ¿Sabes qué? Esta Esta es una pregunta Que lleva cierto grado De complejidad ¿No? O sea Ay no sé Hay diferentes formas No Me voy a atrever A fantasear un poquito Que seguro eres La mamá o la tía De esta chica Y Y esto de temerle A la vida Realmente es que No sabemos a qué le teme ella ¿No? O sea Nosotros lo estamos Interpretando Desde como la vemos Pero realmente La única que sabe A qué le teme Y por qué le teme Es ella Entonces creo Que lo mejor Que puedes hacer Es ofrecerle Tu apoyo Decirle Que estás Con el interés Y con las ganas Que ella puede encontrar El camino en su vida Y Quizá facilitarle Las herramientas Para que vaya A un proceso De psicoterapia Ella ¿No? Definitivamente Lo más importante Es lo siguiente Solo la persona Que quiere cambiar Puede cambiar Si ella no quiere Así tú le des El consejo adecuado En el momento Preciso Que tú consideres No lo va a escuchar Si ella no quiere Así la lleves Arrastra esa terapia No va a funcionar Va a ser el día Que ella quiera Pero ¿Qué sí puedes hacer? Mostrarle tu interés Mostrarle tu apoyo Mostrarle Tu Tu propio ejemplo Porque esa es otra Luego andamos queriendo Solucionarle la vida A la otra persona Y nosotros somos Un claro ejemplo De que Pues no podemos Ni con la de nosotros ¿No? Eso Ese ejemplo Motiva Entonces Yo te sugiero Mejor muéstrale Tu apoyo Mejor muéstrale Tu cariño Y deja que Ella acuda Con quien Realmente Pueda ayudarle Porque Lo cierto es Que muy probablemente Haya muchas cosas Que no podamos Llegar a saber Hasta que ella Las exteriorice Y bueno Me parece muy importante Que a lo mejor Utilices eso a favor El hecho de que Ella quiere tener hijos Y hablar con ella Respecto a esto ¿No? Que es muy importante Prepararnos para tener hijos Y que es un buen momento Para que ella Valore Revise su propia vida Y pues se prepare Para tener hijos Y por supuesto Que para tener hijos Pues antes hay que Tener una relación ¿No? De alguna forma De pareja No necesariamente Matrimonio Hoy en día Pero bueno Este Que finalmente Se prepare Para estar en una relación Con alguien más Entonces creo que Es un muy buen momento Es joven Tiene 27 años Y es una buena forma En la que puedes Apoyarle Y ayudarle De verdad Me encantaría Decirte Una serie de pasos Que tú le puedas decir Lo cierto es Que va a ser Solamente a su momento Y que si hasta hoy No te ha podido decir O pedir las cosas Probablemente sea Porque ni siquiera Ella lo tiene claro Fernos dice ¿Qué tal señorita? Espero se encuentre muy bien Yo quiero Y respeto Al anillo masculino Que pueda aconsejarnos Y se puede utilizar Más de una vez Saludos Yo quiero Ah Yo creo que Quiere lubricantes Al anillo masculino Anillo masculino ¿Te refieres Al anillo con vibrador? Mira Este El anillo con vibrador Si se puede Volver a utilizar Los que venden En las farmacias Y así Los más económicos La verdad es que La batería Casi no les alcanza Para estarlos Utilizando muchas veces Pero si Este La sugerencia Es lavar Como todos Tus juguetes Con jabón Incluso puede ser Jabón de mano Lo ideal Es que sea Sin Sin antibacterial Ajá Porque el antibacterial Es corrosivo Entonces Fíjate que yo sugiero Que por ejemplo Las mujeres Que utilizamos Este jabón vaginal Que no es vaginal Que es de la vulva Pero que Lo conocen como Champú femenino Utilicemos eso Digo Me parece la lógica Que si Son precisamente Para nuestra propia vulva Pues entonces Van a tener Las características Ideales Para poderse Utilizar Con los juguetes Entonces Si los puedes Volver a utilizar Siempre y cuando Haya higiene Porfis 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 Lávalo Antes de volverlo a utilizar Y mi sugerencia Es Hay unos que están Un poquito más sofisticados Que cuestan un poquito más caros Y que incluso Puedes cambiar Las baterías Cuando se acaba la batería Y que por ejemplo Puede tener Varias velocidades Entonces Si los anillos Masculinos Con vibrador Son la onda Y sobre todo Son una muy buena forma De empezar a utilizar Juguetes En la relación De pareja Tengo otras preguntas Acá En Facebook ¿Cómo hacer Para que el sexo anal No duela? Primero Hay que quererlo Ajá Tal cual Es como si tú No quieres tener Un encuentro anal Y lo estás haciendo Porque tu pareja Quiere Porque no te deje Porque Fue la tarea De la semana Con Roberta ¿No? Roberta Medirre Por favor recuerden Ya no soy Medina Ahora soy Medirre Este Pues entonces Quizás sea más complicado Que lo disfrutes ¿No? Primer tema No tenemos Que estar Estresadas Bueno La persona más bien La persona receptiva ¿No? Estresada O estresado O sea Cuando estamos estresados A ver Entendamos Lo siguiente El ano Es un orificio De salida ¿No? De entrada Entonces Tenemos que ir Básicamente Contra corriente Contra su propia Inercia Y tenemos que prepararlo Entonces Si nosotros Estamos estresados ¿Qué hacemos Cuando estamos estresados? Pues apretamos Apretamos Toitico Entonces Si estamos recibiendo Una sensación ahí Claro que vamos a apretar Y la idea es No apretar Sino distender Entonces Primer tema Hay que estar relajados ¿No? Y para estar relajados Pues hay que estar queriendo Lo que está sucediendo Entonces Si tú no estás seguro De querer tener Este encuentro anal Pues no lo tengas todavía Hasta que sea el momento En el que ya quieras Entonces Hay que empezar a relajar Y para esto Hay que empezar a hacer Estimulación Por fuera ¿No? O sea Empezar haciendo caricias Lentamente Irse acercando Y este Ir por ejemplo Introduciendo un dedo ¿No? Haciendo movimientos circulares De manera tal En que Vaya acostumbrándose A la sensación Y se vaya distendiendo Posteriormente Dos dedos Y así Esa es Una forma En la que vas a ir Preparando el área Para que pueda Recibir Y entonces Cuando ya se haya Relajado el esfínter Y que esté preparado Será mucho más probable Que no duela Sobre todo Si lo acompañas Con lubricante Para que entonces También no haya fricción Esos son elementos Muy muy importantes Que deben de existir Primero Querer Segundo Estar relajado Tercero Preparar Y distender Y cuarto Lubricante Todos estos Van a ayudar A que no duela Que cuidados Hay que tener Para tener un sexo Anal seguro Eso Hay que estimular bien Porque si no estimulamos Lo que va a suceder Es que Podamos generar Algún Desgarro O fisura Y entonces El dolor Va a estar presente Y por supuesto Es que no va a ser agradable Además Que podemos Generar infecciones Con este tipo De Este Desgarros O fisuras Entonces Hay que asegurarse De que haya La distensión Adecuada Decíamos De la bacteria O sea Es de verdad Desde la uretra Ustedes pueden ir Cachando bacterias Que a lo mejor No se van a dar cuenta Pero pueden emigrar Y entonces Después pueden tener Una epididimitis ¿No? Pueden tener Inflamación de próstata Pueden tener Problemas En los riñones Todo esto Porque ustedes Anduvieron metiendo Su cosita En un lugar Sin protección Entonces No lo hagan No lo hagan También las mujeres También las mujeres Desde la uretra Podemos llegar A infectarnos Pero bueno No se Creo que a veces Las mujeres Tienen un poquito Más de precaución En las cosas Que ponen por allí ¿Cuáles son Las mejores posiciones Para la penetración Anal? ¿Cuáles son Las mejores posiciones Para la penetración Anal? Bueno Es muy común La posición De perrito También Este Pues básicamente Es que casi todas Podrían aplicar La posición De perrito La posición Donde ella Está montando Encima de él La posición Donde sería Como tipo El misionero Pero al revés ¿No? Ella voltea La boca abajo Este La del chivito Al borde De precipicio ¿No? Este Duble tensión En la situación El estrés De la penetración Anal Y el que te puedas Caer de la cama Eso sí Que va a ser Un encuentro Divertido ¿Cuál es El peor error Que cometen Los novatos Anales Que se les ocurre En ese momento Y piensen Que ya ¿No? Esa es una situación Así como de Ah Cambiemos de hoyo Listo No Por Dios Por la vida Por los clavos De Cristo El manto sagrado La rosa De Guadalupe ¿Qué más? La rosa De Guadalupe Y la máscara Del santo No lo hagan así Neta O sea No está tan chido De verdad Es Hay que tomar El tiempo Hay que tomar La precaución Hay que hacer Esta distinción Y el otro Error Es pensar Que lo que ven En la porno Es verdad ¿No? Y entonces Que pueden ir De uno al otro Del uno al otro Del uno al otro No por favor No hagan eso O sea De verdad Es que lo que van A generar Es una infección De aquellas No No es cierto O sea Mira yo no sé Si en las pornos Realmente lo hagan Lo que sabemos Es que las pornos Tienen muchísimas Ediciones Cortes Y demás Que no son ciertas O sea No no Nosotros la vemos En tiempo corrido ¿No? Pero es como Bueno si vemos En Toy Story Que los juguetes Hablan Pues porque no Hemos de ver En el porno Que ese tipo De cosas Se pueden La realidad Es que no es Higiénico ¿No? De verdad Eviten hacerlo Eviten creerse Que todas las cosas Que ven en el porno Son ciertas ¿No? Si bien es cierto Que si hablamos En términos de mujeres Hay mujeres Que disfrutan El sexo anal No es la onda Tampoco como se ve En el porno De Si todas quieren Por favor No De verdad Hay muchísimas mujeres Que jamás en su vida Quieren experimentar Sexo anal Entonces tampoco te la Te la piensas Así como De Esa es la onda Tengo otra pregunta ¿Pueden las mujeres Tener un orgasmo Por el sexo anal? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Qué tal? Que entonces Me esperas poquito Y regresamos Con la respuesta Tengo recuerdo Siento sueño Es verde nuevo Todo a mi alrededor Hola Antonieta ¿Cómo estás? Antonieta Tenemos que hacer un programa Tenemos que hacer un programa Tenerte invitada aquí En nuestro programa Ay Naomi No sé ¿Qué dijiste? Amén Es que estaba No bajándole Para que no se me fueran Las preguntas Germán Hola Bania ¿Te reíste? ¿De qué te reíste Bania? Es que quería que no se me fueran Las preguntas de arriba Un saludo Antonieta Espero pronto Voy a revisar ahora Los mensajes Hola Nadia Recién cumpleañera Él es Ricardo Anaya Quien es el candidato A presidente de México Ha enfrentado al PRI Como pocos Ese PRI corrupto Que le ha fallado a México Descendió a México En Estados Unidos Es insultante Y inaceptable Y también en Canadá La plus competitiva De todo el mundo Siempre tiene presentes A sus hijos Y a su esposa Para él Las familias mexicanas Son lo más importante Escribamos juntos Una nueva historia Ricardo Anaya Precandidato A presidente de México PAN Mensaje dirigido A militantes de PAN Ay Naomi Como que ni tú te acuerdas Ay tengo alergia 12 con 46 minutos Continuamos con María La recta final De esta emisión De íntimamente Con Roberta Y nos vamos Inmediatamente A la información Del tráfico Para ti que cruzas La frontera San Isidro 25 puertas Están abiertas 25 automóviles A la espera Por el lado izquierdo 90 en las filas Ready Lane 20 en la Sentry 50 cruce peatonal 11 puertas 55 automóviles En carriles regulares 220 Ready Lane 7 en Sentry Despejado Cruce peatonal Temperatura al momento En nuestra región Tijuana San Diego 17 centígrados Cielo nublado Y posibles lluvias Y posibles lluvias Para esta tarde De viernes Tenemos un 40% De probabilidad Buscas placer Íntimamente Con Roberta Llama al 682 3450 Y de San Diego Hola Hola Esta está más como Para fin de semana Ya estamos aquí Platicando contigo Muchas gracias Por todos los whatsapps De verdad es que me hace Mucho reír Me encanta Me encanta Compartir con ustedes Que me escriban Y luego también Es que me encanta Porque luego me escriben Otros que no puedo leer Pero de todas maneras Este compartimos ¿No? Si dejé Respecto al anillo Se comenta Que no debe Tenerlo puesto Uno más de 30 minutos Es cierto Le agradezco Su sugerencia Excelente fin de semana Si efectivamente No tiene que tenerlo Puesto mucho tiempo Y el ejemplo Es muy sencillo Miren Este bueno A quienes están Viéndome en el video Básicamente Lo que hacemos Es apretar ¿No? Y evitar que la sangre Regrese a su lugar Entonces Después de un tiempo Como pueden ver Se pone morado Porque estás evitando La circulación natural Entonces En el pene Pues esto les llega Incluso a funcionar Porque les parece Que A ver No les parece Si llega a cambiar La sensación Lo cierto es Que la sangre Que dura mucho tiempo Ahí Pues está perdiendo Oxígeno No es sangre Que esté entrando Y saliendo Entonces miren Cambia el color Y esto hace Que lo mismo Esté sucediendo En tu pene Al no estar La sangre oxigenada Se puede dar El proceso De Bueno Para que se necrose O para que ya Este Se muera El tejido Pues pasa más tiempo Lo que sí es que No le estás oxigenando Y esto puede llegar A tener Consecuencias ¿No? De muerte celular Pequeña A lo mejor Imperceptible Pero al paso del tiempo Se va Haciendo más Cada vez más intenso Entonces Sí Hay que tener Precaución Con el tiempo Hay quienes Incluso No solo Los usan En el pene Sino que llegan A estirarlos Y generar Como un ocho Que ponen En los testículos Y esto les genera Más sensación O bien El anillo Lo pasan Detrás De los testículos O sea No nada más Como ahorcando Los testículos Sino atrás Y eso también Les da más sensación Sin embargo Volvemos a lo mismo Hay que tener Precaución De en qué momento Lo ponen Y Nos quedamos Con la pregunta La última pregunta Que había leído acá Que era Si las mujeres Pueden tener Un orgasmo Vía anal Sí Efectivamente Y Ojo O sea Las mujeres Y también los hombres Pero bueno Es mucho más común Que las mujeres Estén acostumbradas Y se lo permitan En su propio cuerpo Pueden tener O podemos tener Orgasmos Por tantas cosas Tampoco común Como por ejemplo Besos en el cuello Caricias Las corvas ¿No? O sea La parte que está ¿Cómo decir? Atrás de las rodillas Que es poco común Que se explore Axilas Costados Espalda Lo que llamamos Beso negro ¿No? Que es una caricia Oral En el ano No sé Hay tantísimas cosas Que nos pueden regalar Un orgasmo Porque las mujeres Estamos como Un poquito más Acostumbradas A fijarnos En este tipo De sensaciones Entonces sí Efectivamente Pueden llegar A tener un orgasmo Gracias a la Penetración O a la estimulación Anal Porque incluso Hay una situación Interesante Que es No necesariamente Tiene que ser Una estimulación Peniana También puede ser Con los dedos También puede ser Con la lengua Y eso es Un gran placer Porque a ver Pensemos básicamente El ano El ano Tiene Muchas terminales Nerviosas Si no fuera así Pues creo que poco Frecuente Defecaríamos De verdad Piénsalo sencillamente ¿No? Es como Diosito Hizo esta máquina Para que tú sintieras rico Al momento que tuvieras que hacer Una de las prácticas Menos placenteras Del mundo O sea Piensa que Expulsar algo Oloroso Que es un desecho No está tan padre No pero bueno Entonces la sensación Que tienes al momento De hacerlo Si es divertida Aunque no Te hayas dado La tarea de pensarlo Pero si Si Hay muchas terminales Nerviosas En el área anal Y entonces Estimularlas Puede ser muy Muy erótico Una vez que Quitas todas Esas ideas Y marañas De tu cabeza Me preguntan ¿Cuántas veces Es lo adecuado Serlo anal Por semana O por mes O no hay límite? Ay es que Cuando entramos En cuestión de números En temas de sexualidad Es muy complicado No es como que haya Una frecuencia Que te diga yo Más de dos por semana Ya te pasaste No creo que mucho Tiene que ver Con que la forma Esté siendo adecuada La estimulación También Creo que Pues el ano Que reciben No a ver Si es cierto Que recordemos Lo siguiente La función Del ano Es retener Entonces Si consistentemente Estamos Entrenándole Para algo diferente Pues claro Que el ano Va a aprender Distinto Y eso No nos conviene Literal Sabes Entonces bueno Si Pero también te diría No 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 creo Que deba ser El área Privilegiada Me refiero A que entonces Prefieran Por el ano Que por la vagina O sea Es como tal Los hombres Que se masturban Y esto lo hemos dicho Muchas veces Los hombres Que se masturban Muchas veces Y que Lo hacen Consistentemente Claro que se llegan A acostumbrar Y a eyacular Rápidamente Y esto le llamamos Eyaculadores prepocoses Así como Las personas Que se entrenan Para el maratón Y entonces Corren los 100 metros En menos de un minuto O algo así Entonces A ver Porque podemos Lograr todas esas cosas Y pensar Que entonces Ir en contra De la función natural De algo De nuestro cuerpo No nos va a afectar Claro que nos va a afectar Es como las personas Que somos más nocturnas O las personas Que trabajan de noche Pues si Está chido Durante un cierto tiempo Y tu cuerpo aguanta Pero claro Que si tú sigues Con esta actividad Indeterminadamente Pues vas a tener Consecuencias De estar trabajando De noche Y durmiendo de día Eso es un hecho Entonces Ojo con eso Es como si Podemos disfrutar Pero también Podemos entender Que hay que darle La oportunidad A que Pues tenga Su función Su función No quiero poner La palabra natural Porque luego Esto se presta escándalo Pero que Que también haga su función Y bueno Si Sabemos que El sexo anal Está lleno de tabú Pero Este Primero es Prueba primero Con tu cuenta Puede ser una Buena opción Porque Lo importante Es sentirse cómodo Contigo mismo Y bueno Este Incorporar Incorporar La La Estimulación anal Durante Por ejemplo Un acto De autorotismo Puede darse Puede irte dando Una idea De cómo es que Lo vas sintiendo Puedes utilizar Los dedos Puedes utilizar Un juguete En el caso De los dedos Recomiendo que utilicen Guantes de látex Para que estén Protegidos Sus dedos Se quita El guantes Y ya No Recordemos mucho La cuestión De las bacterias Recordemos mucho La cuestión De las uñas Hay muchos hombres Que no se cortan Las uñas Y eso puede lastimar También las mujeres Entonces Por favor Importante Las uñas Por eso mejor Utiliza un guante De látex Y lubricante La verdad Es que el sexual No se lleva bien Con las prisas Y eso se los decía Hace un momento Y entonces Algo que también Tenemos que considerar Es evitar estar Bajo los efectos Del alcohol O de alguna droga Porque eso Alterará nuestra sensibilidad Lo que no significa Que entonces Podamos ponernos En riesgo De si tener Alguna fisura O algo más Y este De verdad es que Hay muchas personas Que sus primeras Experiencias anales Son tan desagradables Por ese tipo de errores Que entonces Piensan O llegan A cerrarse A esa experiencia Y por eso Es importante Evitar las drogas El alcohol La prisa Y sobre todo Como lo hemos dicho Hacerlo porque La otra persona Lo quiere hacer Debes de tener Una buena comunicación Con la persona Y tienes que poder Decirle Que si te da placer Y que no Hasta donde Y sobre todo Que lo respetes Y tú dices Ya no Pues entonces Que sea no Si dices para Que sea para Porque si la otra persona Se niega A aceptar Cuando algo te molesta Pues definitivamente Esto hace como que No va a ser Muy buena experiencia Por supuesto Ya hablamos acerca De mantener la higiene De utilizar condón Para evitar Las infecciones Y en general No solo las de transmisión sexual Sino otras Y bueno Este Por favor Una vez que hayan hecho De hecho se recomienda Practicar primero Sexo vaginal Y luego anal Y después Levántese a bañar ¿No? O sea Insisto No es esta onda De un lado al otro ¿No? Bueno Come lo que cuidas Come Cuida lo que comes Ese día De verdad Procura que no sea Nada muy estimulante Para los intestinos Todos los que somos Intolerantes a la lactosa Ten cuidado Y protección con eso Nada de picante ¿No? O alguna situación Que pueda afectar Tu ano después Y por ejemplo Entre más sano Mejor ¿No? No sé Plátanos Arroz Pescado Empieza poco a poco Y despacio A mayor relajación Mayor placer Y este Pues bueno La posición de la cucharita También pudiera ser Una buena posición ¿No? Sí Efectivamente Tendrás sensación De querer ir al baño Pero es parte De lo que está sucediendo La estimulación Permite que eso sucede Y no te pongas Nerviosa O nervioso Sí puede ser Una sensación Intensa Pero siempre Y cuando no sea dolorosa Si es dolor Para Y bueno Si tienes más dudas Recuerda Nuestro teléfono En el consultorio Es el 681-1993 En todas las redes sociales Nos encuentras Como Sexo con Roberta El próximo lunes Estamos aquí De nueva cuenta Búscanos También como íntimamente Con Roberta En Facebook ¡Ay! Hoy en la noche 94.5 La invasora A las 9 de la noche Aquí estaré Por hoy Termina íntimamente Con Roberta Medina